La mexicana María Fassi tuvo un buen ensayo con su participación en el Texas Women's Open de golf, para lo que será la reanudación de la temporada 2020 de la LPGA Tour, la cual está suspendida desde marzo. El Texas Women's Open es uno de los primeros torneos en la nueva normalidad por la pandemia del COVID-19 y la temporada 2020 de la PGA Tour se reanudará con el torneo Marathon Classic, programado del 23 al 26 de julio sobre el campo del club de golf Highland Meadows, en Silvania, Ohio. Además de María Fassi, también participaron las tricolores Ana Paula Valdés, quien terminó en el puesto 39, Evelyn Arguelles y Brenda González, quienes no pasaron el corte y por ende no participaron en la tercera y última ronda.